Ahorita les voy a dar una nota. ¿Saben? Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse jurídico los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí. Y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron. A Pedro Castillo. En el Perú. Lo que me hicieron a mí, aquí, que me desaforaron. Porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia. Y ser el fondo de todo. Que sea el pueblo el que decida. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Y tenerle confianza. Pero no impedirle a nadie que participe. Y pueden decir, es que legalmente sí puede participar. Sí. Allá sí, aquí no. Pero allá. Puede participar. Pero, de todas maneras, está expuesto a una campaña. De desprestigio. Bajo la máxima de que la calumnia, cuando no manchatizna. Si haya cometido delito, no me corresponde. Me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió en el 2000. O en el 2006. No, no, no. El 16 es cuando presentan la denuncia. Pero la supuesta también. No puedo yo. Supuesta o presunta, dirían los abogados. Aventura. O como se le llame. Este, fue en el 2000. ¿O 2006? Vamos a ver. Si fue en el 2000. ¿Cuántos años lleva? 23. Y si fue en el 2006, ¿cuántos años lleva? 17. Y no, no es porque se trate del presidente Trump. No, cualquiera. Aquí lo hice. Querían desaforrar. Y todavía ni lo conocía yo. A Cuauhtémoc Blanco. Y me pronuncié. Y ahí está. Y siempre lo voy a hacer. Apúntele bien. No, debe de aceptarse eso. Además, es una degradación de la seriedad que deben de tener las leyes. El respeto que se tiene que tener por la legalidad. No utilizar las leyes, no fabricar delitos para afectar adversarios.